Muy buenas noches amigos de Misco, Fe y Tradición. Bienvenidos a nuestro espacio Misco Elige, un programa especial en donde conoceremos las propuestas de los y las candidatas que buscan el voto de los misqueños para convertirse en el próximo alcalde. Este proyecto, Misco, Fe y Tradición, es apolítico. Dejamos claro a nuestra audiencia que no tenemos preferencia alguna por algún candidato o partido político. Todos los candidatos están invitados a participar en este espacio. Reiteramos que este es un espacio donde cura la ética, la educación y su objetivo es poder incentivar a toda la población misqueña a participar en las elecciones del próximo 16 de febrero. Esta noche nos acompaña en nuestro segundo programa la licenciada Yolanda Salguero del partido Winac. Bienvenidos a nuestro espacio. Licenciada, bienvenido a este espacio Misco Elige. ¿Por qué participar para candidato alcalde de Misco? Bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, quiero darles las gracias por la oportunidad de esta cobertura y que los ciudadanos misqueños tengan la oportunidad de conocerme. Y en el Día Internacional de la Familia les mando un fuerte abrazo, ¿verdad? Y que estén bien y que superemos todo. Pues les voy a contar que decidí ingresar a la política. La verdad que desde muy joven me ha gustado participar en las comunidades, en la zona donde yo vivía. Desde los 18 años, 19 años, pues empecé a trabajar en la comunidad en donde yo vivía, que era la zona 21. Y ahí, pues, íbamos con los niños a sembrar árboles, apoyé a lo del agua. Había muchos problemas de agua ahí, incluso me dio un reconocimiento por esto, la comunidad. Posteriormente, fui la primera alcalde auxiliar a Don Noren, sin recibir ningún centavo de allá de la zona 21. Me ha gustado bastante servir a la comunidad y trabajar, pero decidí, bueno, más adelante empecé a darme cuenta de que tenemos muchísimos años de que nada cambia, la corrupción, la impunidad. Ya estamos verdaderamente mal y decidí venir y participar en un partido político. Fue Winach el que me enamoró porque es un partido inclusivo, donde están los cuatro pueblos, chingas, garífunas, indígenas y mestizos. Es muy importante sus principios de la honestidad, de la ética, de la defensa al territorio, a la madre tierra, a los recursos naturales. Y, bueno, por ver eso, me ingresé hoy. Incluso soy segunda secretaria de la Junta del Movimiento Político Buenach. Y decidí participar por darme cuenta de la pobreza, de la falta de educación, de la falta de salud en las áreas rurales. Y que es necesario cambiar esto, transparentar las organizaciones y como mujer también romper esa brecha, ¿verdad?, para la mujer, para que empecemos a impulsionar en la vida política. Y toda una carrera profesional también dedicada a las ciencias jurídicas, una trayectoria también laboral dentro del organismo judicial. ¿Cómo poderse despegar de esto para poder tener una visión de proyectarse como una lidereza que busca convertirse en la próxima alcaldesa de la escuela? De los organismos judiciales, me dice usted, ¿cómo despegarme de todo eso? Bueno, vea, yo trabajé 16 años por 0-11 y ahora soy 0-29. Me volvieron a recontratar, ya trabajé 15, 16 años por problemas familiares, tuve que renunciar. E incluso fundé el segundo sindicato de trabajadores del organismo judicial y fui capacitada a nivel latinoamericano por la Confederación Latinoamericana de Empleados Judiciales en cuestiones laborales, entiendo mucho de estas cuestiones. Pero la verdad no es que me esté separando, yo creo que somos capaces, ¿verdad?, las mujeres y todo el ser humano de poder desempeñar cargos importantes y por esa razón sigo ahí como 0-29, pues no tengo prohibición para poder dejar ahorita el cargo. Solo que me digan, ya no, Yolanda, ¿verdad?, por estar participando, pero no creo que lo hagan, ¿verdad? Y toda esta base profesional, jurídica, es uno de los principales pilares de la propuesta de trabajo que usted nos presenta esta noche, basado en seis puntos. Conozcamos también esta transparencia que usted insta también dentro de su acción de trabajo. Sí, es muy importante transparentar todo lo que es en lo económico, en lo administrativo, es importante que las finanzas de la municipalidad sean transparentes, es que todos los rubros de los diferentes, la diferente forma de captación de dinero se maneje de una manera adecuada, ¿verdad? La verdad debemos de... ...honestos y transparentes, ¿verdad? Nosotros venimos con las manos limpias, el movimiento político WINAC, y mi persona, somos personas honestas, que queremos trabajar en beneficio de las comunidades y los rubros destinados verdaderamente a las prioridades que tiene la población, como es educación, salud, proyectos encaminados a la cultura, al arte, al agua, a las plantas de tratamiento, a los drenajes, tantas cosas, tantas necesidades que tienen los ciudadanos bisqueños. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los puntos que su plan de trabajo está basado y que esta noche usted quiere presentar a los bisqueños? Bueno, el bienestar social es el centro de esto, ¿verdad? El Estado es el encargado del bien común de los alcaldes, a través de sus instituciones y de sus ministerios. Entonces, nosotros pretendemos tener alrededor de estos ciertos ejes, como es la educación, la salud, la seguridad, el agua y su saneamiento, el medio ambiente, la cultura, el deporte, el arte. Esas cuestiones son fundamentales. Entonces, vamos a empezar un poquito como resumen en relación a lo que es la salud. Nosotros pensamos proyectarnos en lo que es la salud preventiva de los niños. En las áreas rurales nos hemos dado cuenta que hay muchas enfermedades. Y entonces, vamos a tratar de tener clínicas ambulatorias que puedan vacunarlos a los niños de sus vacunas principales, la liruela, el sarampión, desparasitación y otras cosas que podamos servir. Y fundamentalmente queremos equiparar a los centros de salud y a los dispensarios que hayan del equipo que sea posible y necesario y que podamos gestionar ante el Ministerio de Salud y los organismos internacionales. Está la Orden de Malta, por ejemplo, que da un medicamento de calidad y que posiblemente podamos acceder a obtenernos los centros. No vamos a decir nosotros, vamos a venir a hacer hospitales un montón. Vamos primero a atender los que están. Porque nada, nos sirve venir a hacer un montón y que no estén. En cuanto a la educación, nosotros vamos a hacer un estudio, una estadística de ver qué niños en el área rural no están estudiando, qué razones no están, un estudio socioeconómico. Y tratar de incorporar a los jóvenes, igual bolsas de estudio para los más grandes, becas que vamos a gestionar. Vamos a dedicarle mucho a la salud, a la educación en las escuelas. Pensamos en remozar las escuelas. Estuve caminando por el milagro y unos niños, habían como seis niñitos, y platicamos y me decían, les digo, bueno, cuéntenme qué no hay en su escuela. Ellos dicen, los escritores no sirven, el baño está descompuesto, no hay agua. Les digo, mire, ya les enseñaron cómo se capta el agua de lluvia en las escuelas. No, entonces vamos a enseñarles cómo se capta el agua de lluvia para que tengan agua. Y si no tienen, se las vamos a llevar, porque las escuelas son fundamentales y la salud de los niños es importante, ¿verdad? También para la Juve, pues pensamos un centro tecnológico, carreras técnicas, en donde pueden aprender hombres y mujeres, jóvenes, respecto a, no sé, enderezado de pintura, electricidad, qué sé yo, y otras carreras que sean importantes. Y en la municipalidad tenemos una oficina de recursos humanos donde nosotros, o ya sea, nos impulsamos hacia donde nos puedan contratar o formamos pequeñas empresas para poder colaborar. Igual que el arte, en la música, vamos a apoyar acá, el arte, si la marimba, no sé, si la chirimía, el pum, tal vez todavía podemos rescatar esos valores. Y múltiples disciplinas en el deporte, no solo el fútbol, ¿verdad? Porque hay otras disciplinas que podemos aprender. En el área de salud y educación, ¿cómo hacer realidad este proyecto? Debemos conocer también las deficiencias que hay en la Red Nacional de Seguridad, también de salud, también de educación. Sabemos que son problemas que les corresponden directamente a los ministerios encargados. ¿Cómo lograr esas alianzas entre el Estado, a través de estos ministerios y el gobierno municipal, para encontrar esa corresponsabilidad de cada uno y que cada quien cumpla con su función? Desde abastecer con medicamentos a los centros de salud, desde contar con todos los insumos en las escuelas. Ustedes, que el plan de trabajo plantea también introducir la tecnología, herramientas para los maestros, didácticas, mejores condiciones para la educación de los niños en el área pública. ¿Cómo lograr realmente ese avance, ese acuerdo con los ministerios? Bueno, es muy importante que un alcalde tenga esa capacidad para poder articular con los demás entes, con los demás ministerios. Es importante, quizá, ¿verdad?, que nuestro candidato presidencial, el licenciado Manuel Villacorta, también esté de presidente de Guatemala para que todos logremos abarcar y podamos hacer realidad todos estos proyectos que tenemos que son muy importantes. Vamos, nosotros sabemos que es el ministerio, los diferentes ministerios los que tienen la obligación, como es gobernación departamental. Nosotros pensamos también hacer comités de vecinos en cuestión a la seguridad para que a través de ellos podamos nosotros enterarnos más de cómo está la situación. La policía municipal tendrá que ser parte de esto, ¿verdad?, para poder coordinar en todas las áreas. Es necesario que gobernación, salud y todos los apoyen, pero si no, yo voy a hacer gestiones a nivel internacional para tener apoyo para Misco, porque quiero que hagamos de Misco un ejemplo de ciudad, ¿verdad?, eso es importante. Hablemos del tema de seguridad, que es algo que preocupa a todos los vecinos, de los vecinos, porque si no hay seguridad, no hay inversión, no hay también un mejor tema laboral y de la gente también de familia, su eje de trabajo también se basa mucho en la niñez y en la jovencia. ¿Cómo podemos garantizar esa seguridad en nuestro vecino? Bueno, en primer lugar creo que es necesario implementar la prevención del delito, ¿verdad? Es, los jóvenes a veces se desvían por un mal camino, aunque hay adultos también les entiendo, ¿verdad?, pero se desvían por un mal camino porque no tienen incentivos, no hay como tener fuentes de empleo. Entonces tenemos que ver cómo por emprendimiento, formando pequeñas empresas, ¿verdad?, con los propios insumos que tenemos aquí en Misco, ¿verdad?, podría ser que hagamos una empresa de chocolate y lo mejoremos, lo envolvamos bonito, miremos cómo producimos cosas o hagamos otras cosas, hagamos velas o hagamos cosas que podamos mandar a otros países, incluso hay que ser visionario, ¿verdad?, en cuanto a la seguridad, pues eso, educar, por ejemplo, las extorsiones, la denuncia es un arma importante, ¿verdad?, hay que educar al vecino para que denuncie, que no se queden callados, porque yo no me voy a enterar porque si no me cuentan que nos están extorsionando, ¿verdad?, es también el propio vecino, por eso es que el movimiento político WINAC es democrático y representativo porque vamos a participar todos los entes de la sociedad, incluso la juventud, yo veo que aquí en Misco hay grupos de jóvenes muy emprendedores y que andan haciendo labor ya en las escuelas, ¿verdad?, uno se llama reto juvenil, me recuerdo, andan haciendo, pintando escuelas, viendo pupitres, toda esta cuestión, a estos jóvenes los vamos a involucrar, hacer comisiones con ellos, ¿verdad?, para que en salud, en educación, en seguridad, para que ellos nos ayuden y nos orienten, porque los jóvenes son muy capaces y nos pueden ayudar en eso. ¿Cuál sería el papel que tendría que tener la Policía Nacional Civil en nuestro municipio para reforzar esa seguridad y cómo quedaría también la labor que hace la Policía Municipal? La Policía Nacional Civil necesita más capacitación y necesitas más policías, pues, ¿verdad?, eso sí tendría que ser directamente del Ministerio de Gobernación, ¿verdad?, no puedo decirle yo voy a poner 30, 40 policías más porque sería estar mintiendo, ¿verdad?, y aquí vamos a ser sinceros, todos los proyectos que nosotros emprendamos en el transcurso de un año ya se va a notar el cambio, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que capacitar a la Policía y también coadyuvar, ayudar para ver qué elementos son los que les faltan y si se pueden conseguir donaciones o la municipalidad con sus propios recursos. Yo no voy a decir nada más que la municipalidad va a ser tanto, va a ser aquí, va a ser allá y voy a venir a ofrecer castillos cuando efectivamente no se puede, pero vamos a trabajar honestamente y recuérdese que según la cantidad de concejales, ¿verdad?, el Consejo Municipal puede que no sea solo vigente, ¿verdad?, sino que van a ser los demás y yo no le voy a venir a obligar a ellos a hacer algo, sino que ellos también, eso sí, la transparencia y la cero corrupción, sí, porque si no yo lo voy a denunciar ante cualquier lugar para reedicar a cualquier tipo. Soy una mujer que, soy muy amorosa, muy cariñosa, pero soy muy firme en pensamientos y tengo mi rigor también. Usted habla también del reforzamiento de las fuerzas policiales municipales. Gracias. Sí, ellos necesitan más preparación, ¿verdad?, como ellos no pueden utilizar armas, ¿verdad?, entonces ellos necesitan involucrarse también con estos comités de seguridad que vamos a organizar en las diferentes comunidades, como vamos a trabajar igual con las alcaldías auxiliares, los COCOES y las propias organizaciones de las comunidades y donde no hay, vamos a organizarlos, porque a veces los propios, los que están un poquito organizados, pues ellos saben más sus necesidades, incluso que las alcaldías auxiliares, que los COCOES, ¿verdad?, entonces vamos a llegar a todas las instancias. Y la policía municipal, pues tendrá que ver mucho con estas mesas de seguridad que vamos a armar, vamos a hacer mesas multidisciplinarias de diálogo, multidisciplinarias, pues de las diferentes disciplinas, como hay gente muy inteligente aquí en Místico, nosotros tenemos nuestros propios profesionales, ingenieros y doctores, y tenemos a compañeros de la universidad, que nos van a colaborar bastante para hacer los proyectos, ya hay algunos proyectos en camino, ¿verdad?, entonces ya le pasé el plan de trabajo, ¿verdad?, de nosotros, entonces vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos y vamos a ir prioritariamente sacando los proyectos adelante. Esta noche estamos platicando, conversando con la licenciada Yolanda Salguero, candidata a la alcaldía por el Partido Unidad, y estamos en Café Castillo, aquí en la zona 1 de Místico, disfrutando también de un buen café, cuando usted quiera venir aquí a Místico, puede disfrutarlo en este lugar tan especial, que está a un costado del Parque de Místico, frente a la estación de bomberos voluntarios de la 22 compañías, disfrutando de un delicioso café. Y antes de dar a conocer aquí varias preguntas que nos hacen nuestros seguidores a través de nuestra transmisión en Facebook Live, quiero, dentro del plan de gobierno que usted nos compartió y que lo estudiamos en las últimas horas, me llama la atención mucho dos cosas, uno, el emprendimiento que usted dice de los jóvenes, ¿qué va a hacer con la economía informal?, ya que muchas familias dependen de la economía informal, otro es el reordenamiento de esta economía informal, y también usted habla de el papel que tienen los jóvenes, principalmente que este año están por graduarse, hay una estrategia también dentro de su acción de trabajo para que estos jóvenes tengan una oportunidad profesional, tanto laboral como de seguir sus estudios, que eso es algo también muy importante. Ajá, la primera pregunta era... En el tema del emprendimiento, en el tema de la economía informal. Bueno, en cuanto a la economía informal, pues yo veo que a veces voy afuera de algún mercado y ahí se encuentran vendiendo muchas personas que no son parte del mercado, sino que son una economía informal, ¿verdad?, incluso quizás los quedan retirados de ahí porque están infligiendo alguna norma, alguna ordenanza municipal. Podemos ver la manera de reubicarlos, ya sea adentro del mismo mercado o construir, hacer proyectos para construir otro nivel y tratar de reinsertarlos, hay que iniciar con un ordenamiento territorial, ¿verdad?, es muy difícil porque hay un resorte generalizado en toda la ciudad y en Misco y en otros lugares, entonces poco a poco tendríamos que ir reinsertando a las personas y quizás ellos tendrían que pagar un pequeño impuesto, no sería mucho para que ellos tengan, se sientan empoderados y tengan el derecho a ser protegidos también porque todas las personas tienen derecho a ganarse el pan de sus hijos y no podemos retirarlos y tirarles sus cosas, no, 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 eso es inhumano. El Estado está para garantizar el bien común de los habitantes. Y en el tema de los jóvenes que están por graduarse o que ya se graduaron y que no encuentran una oportunidad laboral, ¿cuál es lo que se puede hacer? Sí, mire, este es un asunto también de coyuntura a nivel nacional, ¿verdad?, porque es complicado el venir a darle empleo a toda una gran cantidad de jóvenes que se están graduando cada año, es una gran cantidad de jóvenes. A través del Estado es donde deberían de iniciar la creación de las fuentes de empleo. Pero desde aquí de la municipalidad, como yo le comenté a usted, vamos a tener una oficina de recursos humanos y vamos a tener una persona encargada, que ella misma esté una o dos, no sé cuántos sean necesarios ahí, si es necesario que ellos impulsemos en las empresas, aquí en Misco hay cantidad de empresas, ¿verdad?, para que no sea solo una ciudad dormitoria, porque ese es un problema que causa este tráfico, vengamos y ayudemos a los jóvenes a ver cómo les ubicamos en algún trabajo. No les voy a decir a todos los jóvenes, vamos a ubicar, pero podríamos iniciar pequeñas empresas también con ellos, ¿verdad?, unos cuatro o cinco, se pueden unir y venir y tratar de hacer un tráfico en una empresa. Pero lo podemos analizar y estudiar, ¿verdad?, eso con algún grupo y asociarnos para ver cómo juntarnos, como digo, van a haber mesas de diálogo, definitivamente con la juventud, con la adolescencia que es necesario también, con las madres, vamos a tener mesas de diálogo y mesas multidisciplinarias para tratar los temas y buscarle la mejor solución. Vamos a dar lectura a varias preguntas que nuestros seguidores esta noche nos plantean. Aquí nos dicen, licenciado, ¿qué áreas de oportunidades tiene Misco y cómo poderlas mejorar? También nos dicen el tema de transporte, ¿qué piensa hacer con esto? Lo dice Josué Girón. También nos preguntan, ¿el papel de la mujer guatemalteca juega algo muy vital en cuestión de transparencia y recuperación del gobierno municipal de Misco? ¿Cuál es su propuesta? Y también nos dice respecto al tema de cómo fortalecer también las acciones municipales. Y hay otras preguntas, pero nos quedamos con estas preguntas. Bueno, vamos a ver, voy a iniciar por lo de la mujer, ¿verdad?, en nuestra participación. Hablar de mujer aún es hablar de exclusión, es hablar de patriarcado, discriminación, discriminación en todo sentido, es muy difícil que logremos alcanzar puestos públicos. Nos dan los trabajos decorativos en las organizaciones, ¿verdad? Tenemos que ser muy emprendedoras y arrebatadoras para lograr llegar a un puesto de esta naturaleza. Sobre el movimiento político WINAG, que es el que está dando la oportunidad a que todas las mujeres nos incluyamos en esto, como mujer, como madre, como abuela. Yo sé las necesidades que tenemos en el hogar, que necesitamos agua para lavar los trastecitos, que necesitamos comida, que necesitamos manejar bien el poquito dinero que nos dan. Entonces, yo pienso que las mujeres, aunque ya nos fallaron algunas por ahí, ¿verdad?, dirán, ah, ya están otras en cárcel, pero la verdad que yo soy una mujer de manos limpias, transparentes, mi hoja de vida es, ahí está, se las mandé yo a ustedes y me pueden investigar. Yo vengo a trabajar por Misco. Soy una mujer que va a dar todo, todo, porque a mí me gusta servir. Me gusta servir y por eso estoy aquí. La otra pregunta es... El tema del transporte para Misco también. Sí, el problema del transporte, pueden trabajarse proyectos a pequeño, mediano y largo plazo. Entonces, en relación al transporte, hay áreas en las que cobran hasta cinco quetzales, ya unas horas de la noche, entonces subimos los lucitos y todo. Pero nosotros lo que pensamos, para darle la oportunidad, vamos a reunirnos con la Asociación de Transportistas de Misco y vamos a ver, yo creo que en noviembre, si no mal recuerdo, ya tienen que sacar los luces viejos. Se tienen que ir los luces viejos y tienen que traer nuevo transporte. ¿Está a favor del transporte, del sistema preparo? Estoy a favor. Que ya no se maneje el dinero, es que es mejor así, no hay problema en estar manejando el dinero, es mejor así. Entonces, pensábamos en el transurbano, que es algo muy fundamental, que se pudiera llevar. ¿Esto es un proyecto emergente? Eso es, ha estado un proyecto emergente, va a corto plazo, podríamos decirlo. Bueno, pues, a mediano plazo, podemos ver también está esto de, han analizado la cuestión, he visto yo que aerometros, que eso, bueno, eso a mí no me llama la atención, ¿verdad? Porque las góndolas no tienen una capacidad para llevar tanta gente y va a estar entre 6 y 10 quetzales. Entonces, no sé a quién vamos a favorecer, ¿verdad? Porque al pueblo que queremos llevar nuestras cajas ahí para ir a Terminal, o que queremos traer nuestras cositas para vender aquí, no vamos a poder llevarlos ahí. Entonces, a más largo plazo, pensaba yo en un tren de rieles, pues sobre rieles, un tren moderno de vagones, claro. Y hay otro proyecto que está bien, que es el subterráneo, que hay estudios al respecto. Entonces, en ese sentido, ese sería más a largo plazo, que recuerden que yo no puedo decir voy a hacer un metro subterráneo si vengo acá y la municipalidad no está de acuerdo, la municipalidad central no está de acuerdo. Esta es cuestión de mancomunidad, que estemos de acuerdo. Ahora, ¿dónde van a venir estos recursos económicos para poder hacer realidad estos proyectos que usted plantea? El mejoramiento de escuelas, el mejoramiento de los mercados, el reordenamiento, el sistema de transporte, el emprendimiento. ¿De dónde van a prevenir estos fondos? Sí, en cuestión de transporte, creo que tendríamos que sacarlo a licitación, a tantos años de la empresa, que pueda tener una ganancia, que lleguemos a un acuerdo, que nos estemos a platicar y que no sea una cantidad onerosa y que no vaya a dejar un gasto que no sea adecuado para nosotros. En cuestión de escuelas, no estoy ofreciendo yo que voy a hacer más escuelas ahorita, porque yo no soy el Ministerio de Educación, lo que estoy diciendo es que vamos a pintar las escuelas, vamos a poner baños decorosos, vamos a tener dos computadoras, una susotocopiadora, que haya los recursos que es donde proveerlo. Pues yo creo que la municipalidad, el código municipal establece que podemos coadyuvar en educación, en salud y en seguridad. Entonces, los rubros ahí están, pero no podemos decir, voy a venir a hacer 30 hospitales, hacer esto. No, no. Aquí es de proyectar bien y como le digo, se puede conseguir ahí internacional. Yo la he conseguido cuando fui secretaria general, 10 años del sindicato del organismo judicial y he conseguido ciertas cuestiones, incluso pensamos también acá en las tiendas de consumo, ¿verdad? O cooperativas, en las áreas, en las zonas donde más necesidades haya. Y tenemos, se puede, los jóvenes que les cuento yo, ellos están trabajando, ya pintaron la escuela, consiguieron un escritorio. No, no es imposible. Es solamente de proyectarse y que parte de esos rubros de la municipalidad se manejen bien, incluso con el agua, ¿verdad? Si me permite, tal vez es algo que tenga que regresar ahí. Vamos a ver de dónde vienen los camiones, a dónde van a traer el agua. Vamos a hacer un inventario de todos los recursos hídricos que tenemos. Un mapeo planteamos. Eso, así es. Antes de todo, hacer un mapeo y hacer un inventario de todos los recursos hídricos y que tiene la municipalidad, porque los pozos son más los privados que los propios, ¿verdad? Entonces, y el agua no es tan difícil. Ah, voy a cavar 600, 800 metros, de ahí va a estar, posiblemente no lo encontremos. O posiblemente, si cavamos, tenga ya elementos nocivos a la salud, ya hay en Arsénico, siete, ocho lugares que los pozos están contaminados, tenemos que revisar eso también. O sea, el movimiento político Winaka, a través de mi representación, va a hacer todos esos estudios, pero no lo voy a hacer solo yo, sino que lo vamos a hacer en forma democrática y representativa. En el tema del agua, también usted plantea algo que me ha dado mucho la atención, es la creación de una empresa municipal de agua. ¿A qué consiste? ¿De qué se trata esto? Ajá, si usted vio decía, íbamos a hacer el análisis, porque no quisimos ponerlo ahí en el plan de trabajo, así como, vamos a hacer una empresa de agua municipal, porque vamos a llegar a un análisis, porque es necesario, es necesario saber con cuántos pozos, aunque sean los pozos privados, pues, por lo menos tener el conocimiento de cómo lo tienen, ¿verdad? si están bien, la municipalidad a veces se arregla algunos de estos pozos, no sé si le retribuyen con agua, bueno, la verdad que por eso le digo que hay que hacer un inventario total de todo esto, pero sí nos interesaría hacer una empresa de agua municipal para poder llevar un vuelco y cómo se distribuye el agua, cuántos camiones, quiénes son los dueños de estos camiones, ¿verdad? y transparentar todo y que todo sea honesto, es claro. También usted plantea hacer un informe público de cómo se administran los recursos municipales y también todos los recursos que se pueden encontrar por relación, ¿cuál es la estrategia que usted plantea? Es importante que la ciudadanía esté enterada, la municipalidad tiene su página, pues, ¿verdad? Y hay una fiscalización social que pueden las comunidades hacer, pero aquí no va a ser difícil porque a través de la organización de las diferentes zonas por rutas directivas, por cocodes, por alcaldías auxiliares, aquí sí vamos a recibir a los cocodes a todos, a eso sí planificado, ¿verdad? no el día que entiendan, pero yo sí voy a recibir a la gente, a platicar, a veces la gente tiene la solución, fíjense que hace poquito fuimos acá a una comunidad y estaba tapado el desagüe, dice que hace un año habían llamado a, es un desagüe porque no es un drenaje, hace un año habían llamado para reparar, para que destaparan porque estaban con pena que ahorita que venía el invierno se rebasaran todas las aguas negras y como mi síndico segundo, él es técnico contanero, entonces fuimos a traer la máquina y lo destapamos, ¿verdad? nos tardó un poco, ¿verdad? pero lo destapamos y no se llevó tanto tiempo el porqué, entonces no vamos a servir a los drenajes, es algo terrible, ¿verdad? va a causar muchas enfermedades, la infraestructura está muy mal y otra cuestión bien importante para el tráfico y para todo, debemos de señalizar todos, no hay señales, casi no hay señales de tránsito, de nada, hay que señalizar, aquí empieza la primera de julio, aquí está Santa Marta, aquí está el milagro, o sea, debemos de señalizar incluso para que los visitantes nos vean con otros ojos, ah, ve que fácil, un cárcel, no sé, ¿qué proyectos macros necesitan esto para tener su desarrollo? en algunos puntos hablan de, en el caso del agua, ¿verdad? las plantas de tratamiento en Zacov se está construyendo una de las más grandes, otras acciones son también la construcción de pasos a desnivel para desfogar algunas zonas que son muy concurridas, ¿qué otras zonas también son importantes de gran altura? las plantas de tratamiento son fundamentales porque si no, solo si hacemos drenaje, si no hay plantas de tratamiento, no va a haber saneamiento de la jugueta, y lo macro también es la reforestación que debe estar involucrada en todas las comunidades, si sembramos un árbol camisqueño, sería fabuloso, ¿verdad? que protejamos nuestro cerro Alushi, que lo reforestemos, que le enseñemos a cada niño desde la escuela que tiene que sembrar un árbol eso, las plantas de tratamiento incluso podría ser en una comunidad y hay que ser visionario porque en Río Vidalobos no hacemos una planta de tratamiento con todos los conviviantes, ¿verdad? sería algo excepcional. Las plantas de tratamiento tienen un precio altísimo por esa razón quizá le cuesta a la municipalidad poderlo hacer porque tenían ahorita en este año también para ahorita en el 2019 hicieron una prórroga para que pudieran tener las plantas de tratamiento, ¿verdad? Hay que ir a preguntar a la municipalidad porque las dos no lo han hecho pero son tantos los proyectos que hay que ahora en cuanto a los pasos a nivel si son necesarios son necesarios como que los expertos en la materia los ingenieros vengan y ya tengan determinado entre la San Juan la Mateo la Rubio necesitamos necesitamos pues esto para poder los pasos a nivel para poder vinerar un poco el tráfico y buscaremos otras maneras también vamos a dar lectura también a otras preguntas que nos llegan de nuestros seguidores Gabriel Maceriego dice todos hablan de lo mismo tocan varios temas pero no tocan de las fiestas que se hacen en el parque para evitar el tráfico y otra de las preguntas también dentro del plan de gobierno ustedes establecen también del medio ambiente el poder clasificar los desechos sólidos y también hay un tema que preocupa y que no se ha hablado mucho es que en un corto plazo ya el basurero de la zona 30 de la ciudad capital ya no va a dar abasto el emergente es el de Villanueva ¿qué va a pasar con Misco con tanta basura? es un tema que también preocupa si esto de la basura es un problema grave aquí en Misco tenemos más de 20 vertederos clandestinos que no se ha hecho nada al respecto y ya hubieran puesto inspectores probos que no se dejen sobornar para ver quienes van a tirar la basura no creo yo que no puedan ir a algunas personas designadas de la municipalidad a ver por qué razón tira la basura ahí y hacer y hay multas por tirar basura o sea hay que hacer cumplir la ley definitivamente en cuanto a la fiesta ah pues en cuanto a la basura voy a concluir eso que usted me dice el vertedero de la ciudad aquí sacamos como 700 toneladas entre 400 700 toneladas diarias de basura aquí en Misco y se va directo a la zona 3 yo creo que la zona 3 dice que lo van a quitar que eso pero ahí va a ser imposible yo pienso que deberían de poner una enseñar a la gente a que cómo se hace el reciclaje como una faja separadora de ciertos de ciertos facilitarle a la gente eso del reciclaje para que vayamos progresando en ese sentido igual aquí en Misco pensamos nosotros a través del movimiento político Winark y nuestro proyecto una planta de reciclaje a través de la cual se le puede buscar el área adecuada porque hay lugares buscar el área adecuada podrían ser bueno podríamos ver cerca de un barranco podría ser vamos a buscar un área en donde no le vayamos a causar problemas a la población una planta de reciclaje incluso podría venir y dar fuentes de empleo a muchos misqueños y nuestra basura una cuestión fundamental es educación educación y educación desde la escuela vamos a llevar a regalarles sus botecitos de colores a los niños y que empiecen a reciclar porque eso es bien importante que desde la escuela desde la casa se les empiece o que no tienen a sacar muchas campañas de concientización que no tienen su basura por las camionetas que no hay entidad ahí en el suelo la basura los padres es mucha responsabilidad de los padres enseñar a los hijos a este tipo de cuestiones me preguntaba otra cuestión el tema del tráfico del cierre del parque la verdad que somos laicos nuestra constitución nos hace respetar a toda la religión creo que estamos en ese derecho de practicar nuestra cultura católica o evangélica no sé cual sea lo único que hay que cumplir las normas hay una ley del sonido eso las normas hay que respetarlas hay que hacer lugares no sé más afuera donde podamos ir a celebrar nuestra tradición pero si hay una hora en que ya el vecino necesita descansar y tal vez regular un poco pero ponernos de acuerdo con los vecinos porque tampoco también las transiciones son parte nuestras entonces vamos a ver la manera de hablar con ellos y decirle mira hay mucho descontento por estas situaciones que se causan y ver la manera de solventarlo aquí todo es democrático no vamos a venir nosotros a vamos a respetar las leyes porque la ley se respeta pero vamos a tratar la manera de dialogar con el vecino para ver cómo se puede resolver esta situación esta noche hemos platicado con la licenciada Yolanda Salguero candidata a la alcaldía de Misco por el partido Ubinaki estamos ya mirando al final de este espacio agradecemos los múltiples comentarios de nuestros seguidores en este espacio Misco Elige que estamos transmitiendo desde Café Castillo ubicado en la zona 1 de Misco los lunes miércoles este jueves donde la invitación está abierta a todos los candidatos que participan en la contienda electoral en este año 2019 para que puedan participar y contar también a todos los vecinos de Misco de su plan de trabajo los últimos segundos de nuestro programa licenciada ¿por qué votar con la licenciada Yolanda Salguero para la alcaldesa de Misco? para que pueda denunciar bueno no voten por mí voten por ustedes por sus necesidades por sus proyectos por mi equipo de trabajo que es bastante capaz la verdad y entre bueno está Ávila Quinía que es de la comunidad ella es trabajadora social tenemos a José Gómez que es contador y es técnico fontanero tenemos a Ángel Ramírez que lo tenemos por acá presente que es bachiller en ciencias y letras y además es técnico en dibujo en dibujo construcción tenemos a a Emilio que él es psicólogo pues tenemos gente a Brenda que también nos acompaña que es estilista un excelente estilista tenemos una gama entonces pero especialmente es gente honesta que nunca ha estado aquí en la municipalidad ni ha participado en un puesto público entonces voten por ustedes por el bien de sus hijos y y bueno vota por ti vota por INAC porque el cambio lo hacemos juntos muchas gracias por haber atentado esta invitación y le hacemos pues la más cordial invitación a todo el pueblo de Misco para que pueda estar pendiente de este espacio Misco Elige que es una tribuna que está abierta a todos los candidatos para que vengan a presentar su plan de trabajo y ahí incentivar a toda la población para que el próximo 16 de junio puedan asistir a las urnas y votar por una construcción deportática de nuestro país y de esa forma hacer un civismo y construir una mejor Guatemala que es el esfuerzo que todos todas organizaciones políticas sociales religiosas civiles y también no religiosas trabajan día a día por un mejor país por una mejor Guatemala a cada uno les deseamos lo mejor en esta noche y le invitamos para que mañana en punto de las 20 horas encontremos nuevamente este espacio Misco Elige en donde estaremos haciendo la entrevista a otro candidato que busca también llegar a la alcaldía de Misco muy buenas noches hasta la próxima gracias gracias a usted por mi ay si mi café pero está bien así yo que bonito gracias a usted